Estamos aquí checando las piedritas que están aquí en la playa del chileno, buscando algún cangrejito, pescados, algo. Está muy bonito el lugar. Casi no está haciendo mucho calor, está muy rico el clima, el agua está fresca, está a muy buena temperatura. Vamos a subir un poquito aquí. A ver, ahí hay unos cangrejos, si los alcanzan a ver.